Hola, soy Ana. Soy enferma de fibromialgia y fatiga crónica. Llevo un año de baja. No puedo acceder a traumatólogos, no me pueden derivar. Estoy esperando rehabilitación por el tema de cervicales. Estoy esperando una colonoscopia. Me han derivado también a salud mental y también lo estoy esperando que me llamen. Me tienen que hacer una prueba por mi falta de memoria y capacidad de hablar. Mi neurólogo ha tramitado esa prueba y la tengo en octubre de este año, del 2022, en octubre. Entonces, pues, denuncio las listas de espera. Tenemos derecho a ir a especialistas, a que nos atiendan en la seguridad social. Queremos más sanitarios y, bueno, que funcione como debidamente tiene que funcionar la seguridad social. Sanidad, 100%. Gracias. 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 Gracias.